¡Oh! Buenos días por la mañana, gente. Aunque es raro. Si es de día, ¿por qué está tan oscuro? Ay, bueno, no importa. Seguramente haya una pequeña tormenta o algo así, así que vamos a ir a trabajar. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Hermano! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? ¿Acaso es Berro que un momento? ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Me han vuelto a jugar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mauricio! 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 ¡Me puedes escuchar! ¡No, no, no! Creo que no me oyen. Vaya, vaya, Jardet. Parece ser que te has despertado. Eh, eh. Espera un momento. ¿Mauricio? ¿Eres tú? Sí, Jardet. Soy yo. Ahora mismo me encuentro aquí afuera con otros dos aldeanos. ¡Ay! ¡Eso me da igual! ¡Una cosa! ¿Por qué estoy dentro de una maldita esfera de Berro? ¡Ah! Esa pregunta tiene respuesta muy fácil, Jardet. Has estado causando últimamente muchos problemas en la aldea. Así que el resto de aldeanos y yo hemos decidido ponerle una solución a esto. Un momento, un momento. A ver si se me ha quedado claro. ¿Esa maldita solución es dejarme aquí encerrado para siempre? Exactamente. Pero no te preocupes. Dentro de seis horas te traeremos un poquito de comida. Así que espero que disfrutes el resto de tu vida aquí dentro, Jardet. Luego hablamos. ¡Espera, espera! ¡Mauricio, no! ¡No, maldita sea! ¡Colgado! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No me pueden dejar aquí dentro! Tengo mucho por lo que vivir, muchas maldades que hacer. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar alguna manera de poder escapar. Vale, a ver. Tengo que tener alguna herramienta. Segurísimo. A ver. ¡Oh, no! Maldita sea, es verdad. Me quitaron todas mis armas. Vale, vale, vale. Parece ser que vamos a tener que improvisar. Si no tengo ningún arma, me da a mí que voy a tener que empezar a crearme algunas. Y voy a hacerlo muy rápido. No pienso quedarme ni siquiera una maldita ahora aquí dentro. Y cuando salga de esta maldita cúpula de Berrock se van a enterar esos malditos aldeanos. Así que, bueno, vale. Voy a pillar esta madera por aquí y rápidamente me voy a hacer unos palitos. Ahora con esto me voy a hacer un pico y también me voy a hacer una pala. Así que, venga, sin perder más el tiempo voy a juntarme a esta pared más o menos y vamos a empezar a picar hacia abajo. Aunque, espera, creo que sería buena idea recoger una antorcha. Pero, claro, ¿dónde tenía yo una antorcha? ¡Ah, está aquí! ¡Perfecto! Ok, pues venga, vamos allá. Voy a escapar de aquí. Esos malditos aldeanos no me van a dejar encerrado para nada. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Un momento! No me digas que han cubierto todo el maldito suelo con Berrock. ¡No, no, no! Esto no puede ser. Por favor, dime que no. ¡No! ¡Espera! ¡Un momento! Estamos dentro de una cueva. Vale, a lo mejor podemos encontrar alguna salida. ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, por favor! Si no me falla la intuición, deberíamos estar más o menos cerca de las paredes. ¡Venga, vamos, por favor! No me puedo quedar aquí encerrado. ¡Eh! ¡Un momento! ¿Qué? ¿Esto es agua? ¡Hemos escapado! ¡Sí! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡También hay Berrock por acá! ¡No! ¡Espera un momento! ¿Y si pico hacia abajo del todo? ¡A lo mejor hay una salida! ¡No! ¡No puede ser! ¡Todo está cubierto con Berrock! ¡Ay! ¡No, no, no! Tengo que volver arriba y buscar alguna otra manera de escapar. Así que vamos a volver rápidamente. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Eh! ¡Es la voz de Mauricio! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera, Mauricio! ¡Ya voy! ¡Hey, hey! ¡Mauricio! ¡Aquí estoy! ¿Me vas a decir que esto es una broma? ¿Verdad? ¿Que es un experimento social o algo así? Por favor, dime qué es eso. ¡Ah, no! Lo siento, Jardes. Solamente venía a decirte que tienes la comida encima del techo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿La comida encima del techo? ¿Qué? ¡Uah! ¡Un momento! ¿Qué hace ese pan ahí? ¡Eh! ¡Un momento! ¡Hay un agujero! ¡Bueno, Jardes! ¡Ahí tienes! ¡Disfrútalo! ¡Venga! ¡Nos vemos después! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Tengo que aprovechar ahora que ha dejado ese maldito agujero abierto! ¡Encima me han dejado pan! ¡Qué asco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El agujero está abierto! ¿Qué? ¿Cómo que has dicho? ¡Ah! ¡Es verdad que el agujero está abierto! ¡Venga, chicos! ¡Tapadlo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡Un momento! ¡No, no, no! ¡Esperad, por favor! ¡No me podéis dejar aquí! ¡Sacarme, sacarme! Jardes, yo que tú no me resistiría mucho. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas, idiota? Nos ha costado mucho poner estas paredes y nos gustaría que no las rompas para nada. ¿Que no las rompo? ¿Estáis de coño o qué? No, no, no. Escuchadme, os vais a enterar. Voy a pillar esto por aquí y ahora me voy a hacer un maldito pico de piedra. Y tú, Mauricio, aldeano asqueroso, para que te enteres voy a empezar a romper esta maldita pared. Y si no consigo romperla, por lo menos la voy a dañar. ¿Así esto que me deje salir? Ay, Jardes, ya te he avisado que no podías hacer eso. Ahora te mereces un castigo. ¿Qué? ¿Cómo que te haces? Un momento, ¿y ese sonido? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Prepárate, Jardes! ¡Ahí va otra TNT! ¡Madre mía, pero estáis locos! Así en la próxima no os dañarás nuestra esfera de berro. ¡Ay! Encima me encierran otra vez. ¡No! Mira, Mauricio, escúchame bien. Voy a encontrar la manera de escapar de aquí. Lo veremos, Jardes. ¿Qué pasa? Es una bonita noche. ¡Ah! Sí, 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 sí. Ya te vas a enterar. Pues muy bien. Ahora voy a tener que pensar en alguna manera de poder escapar de aquí. ¡Ah! ¡Un momento! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Se han dejado un maldito boquete abierto! Vale, vale. Un momento. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Tengo que buscar la manera de poder escalar hasta ahí arriba sin que me detecten. Pero claro, para eso necesitaría utilizar el poder de alguna poción. ¡Y por suerte yo tengo unas pociones escondidas aquí debajo! Espero que con un poquito de suerte no hayan tapado esa entrada secreta. Porque si no, ahora mismo estaré completamente acabado. Vamos a venir por aquí. Y vamos a intentar meternos por aquí en medio. Ya que aquí abajo se encuentra una pequeña entrada secreta donde guardo pociones. Estas pociones las guardé en caso de que Jardes se volviese loco algún día. Pero bueno, necesito encontrar una poción que sea lo suficientemente poderosa. Aquí tenemos busteo de salto, luego espectrite. Ni siquiera sé lo que es esto. Velocidad, poder... ¡No, no, no! ¡No necesito esto! ¡Oh! ¡Mirad! Invisibilidad. Justo lo que necesitaba. Ahora claro, necesito recolectar un poquito de materiales para poder escapar. Necesito acercarme a ese agujero lo más rápido posible. Así que creo que la manera más rápida en la que podemos conseguir eso es buscando en este pequeño agujero que hemos hecho antes. Y vamos a intentar recolectar la máxima piedra posible para crearnos herramientas. Vale, voy a recoger un poquito de piedra, más o menos unos 7 u 8. Y ahora voy a empezar a crearme el resto de herramientas de piedra. También además lo más primordial ahora mismo sería crearme unos cuantos palitos. Y ponerlos por aquí para craftearme una maldita hacha. Vale, ahora con esto voy a conseguir toda la madera que pueda. Para así poder conseguir muchos bloques rápidamente y poder escalar hacia ahí arriba. Y vamos a tener que tener mucho cuidado. No puedo permitir que me vean. En el momento en el que me estoy acercando a ese maldito agujero todo estará perdido. Así que venga, vamos a pillar un poquito más de troncos por acá. Y ahora los vamos a refinar absolutamente todos. Ya tenemos bloques suficientes. Ok, ahora con cuidado vamos a ponernos justamente debajo. Y vamos a crearnos una pequeña plataforma por aquí para poder escapar bien. Ahí está. ¡Ay Dios, no veo nada! Y lo peor es que encima me han privado de cualquier tipo de luz natural. ¿Cómo se les puede ocurrir esto? Pero bueno, eso no importa. Vamos allá. ¡Ay, un momento! Me tengo que tirar la poción. Así que gente, desearme suerte. Dale like para que nos salga bien esto. ¡Vamos allá! Nos ponemos invisibles y tiramos para arriba. Sí, exacto. Justo. Un momento. Se están escuchando sonidos extraños. Esto no puede ser. ¡Pablo, ven aquí! Sí, Mauricio, ¿qué pasa? Se están escuchando sonidos muy extraños. Necesito que subas ahí arriba y que me digas qué es. Ah, sí, por supuesto. Ahí voy. Venga, vamos, vamos, vamos. Tengo que intentar guardar un poquito de silencio. Ahí tenemos el agujero. Ahora simplemente tenemos que acercarnos y meternos para adentro y escapar. Eh, un momento. No, 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 no. Escúchame, escúchame. Esto no puede pasar. ¡Eh, un momento! Se me ha terminado la invisibilidad. ¡Oh, no, no! ¡Por favor! ¡Dejarme salir! ¡Oh, espera, espera! ¡Me puedo crear una trampilla! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a poner la trampilla por aquí. Ahí está. Y simplemente tengo que acercarme. ¡Ey, espera! ¡Un momento! ¿Qué haces, Hardred, aquí? ¡No, no! ¡Espera, Pablo! ¡Ah! ¡Oh, oh, no! ¡Me dio corazón! ¡Capullo! ¡Casi me matas! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Por favor, no me cierres! ¡Ah, ya me ha encerrado otra vez! Hardred, Hardred, Hardred. Parece ser que todavía no lo has entendido. Parece ser que vamos a tener que volver a castigarte por uno de estos intentos de escapismo. ¡Ay, de qué estás hablando, Mauricio! ¡Ahora mismo no me puedes castigar de ninguna otra manera! ¡Oh, sí! ¡Ya te digo yo que sí! Espero que te hayas preparado físicamente, Hardred. Porque ahora vas a pelear contra mil zombies. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mil zombies? ¡Ah! ¡Aquí te lo cierres! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Un momento! ¡Esperad, esperad! ¡Yo no soy el enemigo! ¡Es él! ¡Ay, me cago en tabaquita! ¡No, no, no! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Son demasiados, son demasiados! Tengo que buscar alguna manera de cubrirme de todos estos malditos zombies. ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Me van a matar a este paso! ¡Necesito conseguir un poquito de madera! ¡Ahora me voy a hacer esto por aquí! ¡Vamos! ¡Tengo suficientes bloques! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Voy a cerrarme! ¡Voy a cerrarme! ¡Ay, no! ¡Los zombies van a romper la puerta! ¡Esperad un momento! ¡Ahora que lo pienso! ¡La habitación que estaba debajo de mi cama! ¡A lo mejor me puedo refugiar ahí abajo! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Necesito, necesito esconderme aquí! ¡Por lo menos hasta que pase la maldita marea de zombies! ¡Ay, Dios mío! ¡Está cubierto de bedrock! Necesito encontrar alguna maldita manera de poder escapar. Pero claro, la única manera de conseguirlos es rompiendo estos malditos bloques. Y ahora mismo no tengo absolutamente nada que me pueda permitir cumplir eso. Vale, voy a tener que pensar. Vamos, Harded, piensa, piensa, piensa. Tiene que haber algún maldito objeto, algún, aunque sea chiquitito, que me pueda permitir romper la maldita bedrock. Vamos, vamos, piensa, piensa. ¡Oh, un momento! ¡Se me ha ocurrido! No sé si lo sabéis, gente, pero hay un pico de esmeralda que te puede permitir romper los bloques más duros como la bedrock. Pero claro, encontrar esmeralda es demasiado difícil y mucho más ahora mismo que estamos encerrados en una maldita esfera. Pero bueno, no tenemos absolutamente nada que perder. Así que mirad, voy a romper estos bloques de hierro ahora mismo, ¿vale? Y voy a intentar hacerme un pico de hierro lo más rápido posible. Para así empezar a picar a máxima velocidad a ver si nos podemos encontrar esas esmeraldas. Lo único malo es que vamos a tener que picar mucho, mucho, mucho. Así que mirad, vamos a subir por aquí arriba a ver si tengo algún tipo de horno. Por favor, que tenga, que tenga, que tenga. ¡Ay, mierda, es verdad! No tengo ningún maldito horno. Bueno, parece ser que nos vamos a tener que craftear una mesa de crafteo por aquí y construirme el horno por acá. Ahora vamos a dejar esto por aquí arriba. ¡Ay, Dios! Voy a tener que sacrificar mucha madera. ¡No! Pero bueno, todo con tal de poder sobrevivir y escapar de aquí. ¡Esos malditos aldeanos, cuando lo consiga, las voy a matar! Aunque no, espera un momento. Eso sería tener demasiada piedad con ellos. Literalmente me han dejado aquí encerrado con una maldita manada de zombies. De esta no se van a poder librar. De hecho, tengo una idea. Cuando consiga ese maldito pico de esmeralda, voy a empezar a picar muchísimos bloques de berro. Para así cuando consiga reunirme con esos malditos aldeanos, encerrarlos por completo dentro de una maldita esfera. Y así a la próxima se lo pensarán dos veces cuando intenten matarme. Así que espero que estéis preparados, aldeanos, porque mi venganza se va a venir demasiado dura. Muy bien, ya tenemos el hierro suficiente. Ahora nos vamos a hacer más palos por aquí y el piquito de hierro por acá. Ahora vamos a tener que empezar a picar muchísimo. A ver si con suerte nos podemos encontrar algunos cuantos bloques de esmeralda. Dos horas después. ¡Ay, Dios! ¡Estoy harto! ¡Llevo dos malditas horas picando y todavía nada! Ya prácticamente me han gastado cuatro malditos picos de hierro. ¡Se acabó! ¡Me voy a rendir! Parece ser que voy a tener que aceptar que jamás voy a poder escapar de esta maldita prisión. Todo lo que me espera son días fríos aquí atrapados en esta maldita cúpula de Berrock. Esperando que me spawnen zombies, que me tiren TNT. Un momento, espera. ¡Ahí está la respuesta! ¡Maldita TNT! ¡Eso es! Tengo que intentar conseguir la maldita dinamita que me tiren los aldeanos. Y así podré utilizar toda la dinamita para empezar a destruir toda esta maldita cueva. Y solamente será cuestión de tiempo que me encuentre esos malditos horas de esmeralda. Oh, sí, sí, es un plan perfecto. Pero claro, ¿cómo puedo conseguir que me den tanta dinamita? Obviamente no me la van a regalar, así que voy a tener que planear cualquier cosa. ¡Uy! ¡Espera un momento! Acabo de acordarme que Mauricio no soporta que hagan comentarios de su nariz gigantesca. Así que a lo mejor vamos a tener que aprovechar esto. Lo primero de todo voy a intentar escalar hasta aquí arriba. Y voy a romper este techo de aquí para que así los zombies no me pillen. ¡Oye, Mauricio! ¿Me escuchas? ¡Ay, Dios! Espera, parece ser que no me escucha. Vale, vale. Voy a tener que acercarme cuidadosamente. Muy bien, vamos allá. ¡Eh! ¡Tú, Mauricio! ¿Me escuchas? ¡Anda, Jardrez! ¡Has sobrevivido! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal llevas el tema de los zombies? Pues lo llevo muy bien, gracias por preguntar. ¡Ah! Una cosa, Mauricio. ¿Qué? ¡Dime! ¿Qué tal fue tu última cita con Almudena? ¿Te dijo lo narizón que eres? Eh, Jardrez, ¿qué estás haciendo? Oh, nada, calamardo. Solamente estaba dando hincapié en lo grande que es tu maldita nariz. Oye, Jardrez, te estás pasando un poquito. Oh, vaya, qué raro que me estés hablando tan naturalmente. ¿No se te quedan los mocos un poquito trancados en tu maldita nariz? Ya lo pillo, Jardrez. Estás intentando enfadarme, pero eso no te funcionará. Ah, espera, ya lo pillo. Parece ser que la naturaleza te ha dado una nariz gigantesca para convencer lo pequeña que la tienes. ¡Ay, sí que te has pasado, idiota! ¡Ay, se acabó! Escuchadme, aldeanos. Empezar a lanzar ténete sin parar dentro de la cúpula. Así Jardrez aprenderá a no volver a meterse con mi maldita nariz. ¡Eh, un momento! ¡He funcionado! Los aldeanos están empezando a abrir agujeros, perfecto. Ahora tengo que venir rápidamente por aquí. Voy a pillar esta antorcha. ¡Ahí está, la tenemos! Ahora venimos por aquí, pillamos un poquito de agua. Ahora solamente tenemos que quedarnos... ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto es un maldito mamardeo! ¡Oh, esperad, mirad! ¡Ha muerto la mayoría de zombies! Perfecto, ahora tenemos que aprovechar y matar a los que quedan. ¡Venir aquí, desgraciados! ¡Uno por aquí! ¡Otro por acá! ¡Y hasta por aquí! Vale, vale, tengo que encontrar la manera de poder darle a una maldita ténete. ¡Oh, espera! ¡Aquí hay una! ¡Vamos, vamos! ¡Agua, agua! ¡Eh, espera un momento! ¡Oh, ahí está la ténete! Ahí está, ahora lo que tenemos que hacer es intentar hacer agua infinita para empezar a pillar muchísimos bloques de dinamita. ¡Eh, espera un momento! ¿Aquí hay dos que no han explotado? Ok, ahí está, las pillamos todas. Y vamos a enfadar un poquito más a Mauricio para que me tire unas cuantas más. Oye, Mauricio, ¿estás ahí? ¿Qué? Sí, sigo aquí. ¿Todavía sigues vivo? Ah, sí, perdón. Es que quería preguntarte. ¿Tú para rascarte la nariz utilizas tu brazo o un bate de béisbol? ¡Pero serás desgraciado al deanos matarlo! ¡Oh, muy bien, ahí está! ¡Está funcionando! Vale, vale, antes de que tiren las ténetes vamos a venir por aquí. Vamos a recoger el resto del hierro. Y vamos a craftear muchos cubos. Muy bien, ahí está. Empezamos a hacer agua infinita. Necesitamos recoger 21 cubos. Vamos, vamos, ahí está, perfecto. Ahora solamente tenemos que probar los suelos. ¡Ahí están! Vamos, 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 tenemos que cubrir todo con agua. Solamente necesitamos un poquito más. Y ahí está, ya se ha activado. ¡Corre! ¡Oh, Dios, no! Espera, espera, ¿ha funcionado? ¡Eh, un momento! Vale, vale, mirad, mirad, tenemos un bloque. ¡Oh, sí! Ahí tenemos más bloques de dinamita, perfecto. Vale, pillamos unos cuantos más por aquí. Otros más, perfecto. Ey, encima un aldeano será que ha ido el mechero, perfecto. ¡Oh, sí, 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 genial, genial! Ahora vamos a intentar mantener el silencio, que Mauricio piense que me ha matado. ¡Es tu señora Járcez a no volver a meterse conmigo! Ya solamente tenemos que venir aquí dentro de mi casa y bajar por acá. Ahora vamos a intentar llegar por esta cueva lo más rápido posible y vamos a crear un pequeño agujero en el que vamos a meter todas las TNTs. Vale, ahí está. Pillamos el pico y vamos a hacer un pequeño agujero muy, muy recto, para que así sea prácticamente imposible que no aparezca ningún maldito mineral de esmeraldas. Ahora todo depende de que esta parte del plan salga bien, por favor, gente. Ahora necesito vuestro apoyo más que nunca. Comentar si creéis que lo voy a conseguir. Muy bien, vamos allá. Vamos a empezar a llenar todo esto con TNT y vamos a llenar esto de aquí también. Muy bien, ahí está. Empezamos a explotar rápidamente por aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Madre mía! Espera un momento. ¿Ya se ha explotado todo? Vale, vale, esperar. Ahora necesito encontrar un poquito de esmeraldas. A ver, voy a pillar la antorcha esta. Me la voy a poner en la segunda mano. Ahí está, por favor, esmeraldas, por favor. No, no me digas que no vamos a encontrar ni una maldita esmeralda. Dios, se acabó, gente. ¡No me lo quedo! ¡Vamos! Ahí está, ahí está. Ahora vamos a poner esto por aquí. Voy a hacerme esto. ¡Oh, mirad! El pico de esmeralda. Así que muy bien. ¡Oh, ahora todo depende de este pico! ¡Vamos allá! Espera, espera. ¡No, no, 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 no! No me digas esto, por favor. No sé vosotros, pero yo no estoy viendo como si este bloque se estuviese rompiendo. ¡Por favor, por favor, piquita, funciona, funciona! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Hemos conseguido, hemos conseguido picar abajo de la cúpula! Ahora solamente nos queda escapar de aquí. ¡Maldita sea, Mauricio, te vas a enterar! Bueno, me da a mí que Jardet ya no está vivo, así que... ¡Un momento! ¡Hola, Mauricio! ¿Me echabas de menos? Espera un momento, Jardet, ¿cómo has conseguido escapar? ¡Ah, eso no importa! Gente, muchas gracias por ver el vídeo. Aquí tienes otros vídeos que tienes que ver. Eh, Jardet, por favor, no me hagas nada. ¡Oh, por supuesto que te voy a hacer algo!